Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y estamos aquí en un nuevo capítulo en la casa de My Tiger King, tu friends. Y estamos en el capítulo de la venganza de Chucky. Como hemos visto en capítulos anteriores, Tom consiguió matar a Chucky. Le golpeó con el asiento mecánico. Y los gatitos deportaron a Chucky, lo mandaron de nuevo a la tienda de juguetes, le metieron en su cajita y lo mandaron. Pero Chucky busca venganza y ya ha llegado a la casa, mientras dormían todos, ahí vemos a Beca. ¡Ey, ey, ey! ¡Espera! Antes de seguir con este vídeo, no olvides suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los vídeos, ¡Y déjame un like! ¡Y si no lo haces, me voy a usar mucho! ¡Hazlo ya! Ahí estaba Chucky, le puede matar, pero aún no, aún no quiere matarle. ¡Y Chucky ha ido a la cocina y va a echar veneno, chicos! ¡Va a echar veneno! ¡Le está echando veneno en la cocina, Dios mío! ¡Cuando vayan a cocinar los chicos se van a envenenar! ¡Eso no se hace Chucky! ¡Eres demasiado salvado! ¡Madre mía! ¡Va a echar todo el veneno en la cocina, Dios mío! ¡Cuando cocinen los chicos se van a envenenar! ¡No puede ser! ¡Vaya! ¡¿Dónde está haciendo tortitas de flores?! ¡Y las sartenes están envenenadas, chicos! ¡Chucky ha echado veneno! ¡No, chicos! ¡Os vais a envenenar! ¡Tened cuidado! ¡Claro! ¡Los chicos no lo saben! ¡No saben que hay veneno! ¡Y ahora van a comer como si nada! ¡Tened cuidado, chicos, que os vais a envenenar! ¡Chucky ha conseguido envenenar toda la comida, chicos! ¡Esto va a ser un desastre! ¡Yo lo único que puedo hacer es curar a los chicos! ¡Chucky es demasiado malvado! ¡Ha intoxicado toda la comida y no se gana, chicos! ¡No! ¡¿Qué le pasa a Ángela?! ¡Os habéis fijado en Ángela! ¡Le ha dado un torpedo! ¡No te comas eso, Tom! ¡Te va a sentar muy mal! ¡No! ¡Los chicos se están comiendo mucho! ¡Vamos a tener problemas! ¡No comáis más, chicos! ¡No! ¡Todos están comiendo! ¡Todos están comiendo de la comida que Chucky ha envenenado! ¡No vamos a poder hacer nada, chicos! ¡Pero ven! ¡No comas eso, por favor! ¡Todos han comido de esta comida! ¡Ya no hay nada que hacer, chicos! ¡Están envenenados! ¡Se van a morir, chicos! ¡Todos se van a morir! ¡No lo sabía, chicos! ¡Fijaos cómo están todos! ¡Se van a morir! ¡No pueden ser, chicos! ¡Están todos enfermos! ¡Tenemos que ayudarles, chicos! ¡La manera para ayudarles será ir al médico! ¡Pero qué pasa ahí! ¡Se están golpeando con toda la pared! ¡Ginche, qué haces! ¡Se han muerto locos! ¡Ginche se está golpeando con toda la pared! ¡Pero qué está pasando! ¡Y fijaos en Ángela! ¡Deja huellas de fuego! ¡Chicos, tenemos que ir al médico! ¡Parece que han entrado locura! ¡Ángela tiene huellas de fuego! ¡Pero qué es eso! ¡A ver, chicos! ¡Yo os puedo ayudar! ¡Vamos a ir al médico! ¡Lo único que puedo hacer por vosotros es poneros una inyección, chicos! ¡Voy a intentar curaros! ¡Bien! ¡Parece que funciona! ¡Venga, se ha librado del veneno! ¡Parece que la medicina funciona, chicos! ¡Pontá y Ángela! ¡Te voy a poner inyección! ¡Bien! ¡Ángela también se ha curado! ¡Hemos liberado el veneno de Chucky! ¡Oh, no! ¡Han está muy mareado, chicos! ¡Le voy a dar con el martillo! ¡Muy bien, Han! ¡Ya te has puesto bien! ¡Vamos bien al médico! ¡No! ¡Fijaos en el muco verde que viene, Ben! ¡Se ha envenenado completamente! ¡Pobre Ben! ¡Le voy a pasar el aspirador! ¡A ver si funciona, chicos! ¡Sí! ¡Ven! ¡Parece que también se ha curado! ¡Estos son buenas noticias, chicos! ¡Las medicinas están funcionando! ¡No! ¡No! ¡Giniel se ha clavado también una astilla! ¡Vamos a ver si funciona el martillo! ¡Sí! ¡Ha funcionado, chicos! ¡Vamos con Tom! ¡No! ¡Tom se ha mareado mucho! ¡El veneno ha causado mareos en Tom! ¡Te voy a poner la inyección, chicos! ¡Bien! ¡Parece que tú también se has curado! ¡Todos han curado, chicos! ¿Qué pasa con Ángela? ¡Vamos a ir a hacer el viaje diario, chicos! ¡Necesitamos más medicinas! ¡Vamos a ver qué me toca, chicos! ¡Un lápiz! ¡Uneras! ¡Sevillas! ¡Una manzana! ¡Y dos paquetes de semillas que no están nada mal! ¡Vamos, chicos! ¡Hay que descansar! ¡Pero qué es esas huellas de fuego! ¡Es Ángela! ¡Ángela todavía se ha envenenada! ¡Chicos, tenéis que descansar! ¡Mirad! ¡Fijaos en Ángela! ¡Va dejando huellas de fuego! ¡Hay que descansar, chicos! ¡Tenemos que descansar! ¡Chucky ha venido a la casa y ha intentado matar a todos los gatos envenenados! ¡Pero bueno! ¡Al menos lo hemos salvado, chicos! ¡Y ahora quiero enseñaros la nueva actualización de Yusdrao! ¡Vamos a dibujar puzzles y dibujos para acabar este nuevo capítulo de Maitaki to Fence! ¡Aquí tenemos que dibujar la puerta de la casa! ¡Parece que es así! ¡No! ¡He fallado! ¡No lo estoy dibujando bien! ¡Sí, así sí! ¡A este hombre le falta la cabeza, chicos! ¡Vamos a dibujar una cabeza! ¡Le faltan los ojos y la boca! ¡Ahora sí, lo hemos completado! ¡Vamos con el siguiente nivel! ¡Wow! ¡Es un mexicano! ¡A un mexicano le falta el bigote! ¡Parece un mariachi! ¡Este hombre es un overo, chicos! ¿Qué le puede faltar a un overo? ¡Pues le puede faltar la pala, ¿no? ¡Yo creo que es la pala! ¡No lo he dibujado bien! ¡Hay que dibujarlo bien, chicos! ¡Le falta la pala! ¡A ver si lo hago bien! ¿Así? ¡Sí! ¡Ahora sí hemos podido construir la casa! ¡No! ¡El papá no es, chicos! ¡Le falta la barba! ¡Le falta la barba blanca! ¡Hay que dibujar bien, chicos! ¡No lo he hecho bien! ¡Vamos a hacer una buena barba! ¡Bien! ¡Ahora ha sido completado! ¡A este niño calvo le está dando el sol en la cabeza! ¡A este niño calvo le está dando el sol en la cabeza! ¡Dame un like, suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow, wow, 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 suscríbete!